Música Muy buenas poderosos amigos, sean bienvenidos a este nuevo video Recuerdan este jueguito que estuvimos subiendo desde que salió hace como... No me acuerdo, dos semanas o algo así The Black Clover en el cual, bueno, lo estuve subiendo, lo estuve siguiendo Pues había quedado una actualización pendiente que era de la magia del tiempo Hoy, hoy, yo voy a ser el gran y poderosísimo rey mago Así que ante ustedes está el rey mago de Black Clover Vamos para el juego de una vez para probar esa nueva e increíble magia mítica A ver chicos, mira, es que ya soy el poderosísimo rey mago Aquí pueden ver, tengo mis cuatro habilidades Como pueden ver, Crono World, Temporal Flick, Chuchor Sai y Crono Anastasis A ver chicos, vamos de allá, mira, mira, es que el Grimorio nomás, mira, el Grimorio nomás Mira como se ve, se ve increíblemente bueno, míralo, se ve increíble A ver, me hice un build de plenamente magia, plenamente magia para probarlo Para verlo, para verlo Mira, 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 estuñado aturdido, jajaja Espera, 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 tú también quieres estar aturdido Espera, espera, que no me había cargado todavía, espera, espera, que aún no me sé los cooldowns Toma Esto se ve muy bueno Mira, 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 vas a explotar, que lo sepas Explotado Me encanta, me encanta, me encanta, toma, toma Venga, venga, que me los voy a abusar a todos ¿Cuántos puedo abusarme de la misma forma? Vamos a agarrar, a ver si puedo agarrar los dos No me pegues Los agarramos los dos A ver, hagamos temporal flick, toma un tiro de rango, lo golpea como con una explosióncita y bien chida y pfff Y ya me ha cargado de nuevo, mira esto, mira, pfff, pam, tu acarpete Y tomate también, pfff, pfff, esta loquísima esta habilidad Yo tenemos Future Sight ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Ok, ok, espera, 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 espera Bro, wait, que me quede sin mana, me quede sin mana, espera, pero podrían parar un momento Podrías parar un momento, ok, ok, ya esto se puso serio, ah, esto se puso serio, tome ¿Cómo que no te digo a ti? Eres un tramposo Toma, exploten, así me gusta Ok, mira, mis dashes, mis dashes, mis dashes, ojo, mis dashes, ojo Ok, vamos a hacer de nuevo Future Sight que hace rato me quede sin mana Se supone que tenga que esquivar algunos golpes, pero es que yo no esquivo Oh, ahí está, por fin, hace rato me destrozaban y no esquivaba ni uno Esquivo, esquivo, es que soy el que es mago Espero que ya, ya me cansaste, ok, 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 esta es mi gente, y toma, patada Y luego, toma, me encanta esta habilidad y luego me encanta esta y... Esta magia está rotísima Crono Anastasis Madre mía, no me molesten, ah No me molesten que tenía Crono Anastasis Bueno, si por ahí ven algo diferente a los que vieron los videos anteriores y demás O dicen Cheo por fin tiene suerte Y demás les comento que realmente mi suerte sigue siendo igual Realmente... Toma, 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 toma Se pega muchísimo, mira, 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 mira Mira, le sigue golpeando No, no te salgas Está rotísima esta habilidad Está rotísima Ok, como les decía No es que haya tenido más suerte, mi suerte sigue apestando Si no estoy en un servidor de prueba probando la magia Y de paso disfrutandola de como ser el gran y poderoso rey mago Bueno, tengo poco mana ahorita pero no me importa Me siento tan poderoso en este momento que... Que le hago esto Y bueno, me quedé sin mana Uff A ver Uff, le rompí el... El escudo al instante Bueno, me quedé sin mana pero eso ha sido... Cosa mía Todo bien Te mato a puños aunque no tengo nada de... De daño en puño Pero mira, casi me lo mataba Ja, 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 ja Ok, ok Esto es serio, ah Esto es serio Ok, ok Ya le perdí el timing Ya le perdí el timing Ok, te bloqueo normal Toma, te bloqueo Ah, te esquivo Te esquivo Te esquivo Me encanta, me encanta porque... Me veo... Me voy... A ver, le voy a esquivar Ja, ja, ja Muy malo Muy malo Lo voy a golpear Ok, se me golpeó Deja que tenga mana Y vas a ver Te hago un cronostasis que te va a dejar Que tú... No vas a saber Ni quién te lo hizo Ok El... El... Meterlo en mi habilidad del tiempo no funciona Lo intenté pero... Pero sale mal Ok, ya vimos que la ulti de esta cosa está propisita Si tengo... Si hubiera una raza, un trade que me diera mucho mana Como tengo en mi cuenta principal Probablemente... Podría spamearlo más veces Pero ahorita en esta... Tengo muy poco Toma, entonces hago esto ¿Sabes qué? Me sale más rápido que me mate Para hacerle... Dos cronostasis Y literal es... Solo resistir A ver, probemos eso A ver, dejemos de jugar con nuestra prisa Oiga, señor orco Ya valiste es madre, por cierto Te voy a hacer esto y solo voy a guanitar Mira, mira Te esquivo Tonto, tonto Es más, mira, me quedo aquí parado Porque soy el rey mago Yo no tengo que hacer nada para derrotarte Tú caerás ante mi magia Por dios Esto está demente, chavales Esto es... Esto es mucho poder para mí Todos ustedes que alguna vez se creyeron chidos Esquivas Esquivas Esquivas, por dios Literal, esquivas Ja 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 Te esquivé Ja ja, te volví a esquivar Todos ustedes que alguna vez se creyeron chidos Valieron Porque ahora se darán cuenta Que no lo eran Que no lo eran Explota Toma Ja 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 Te quedaste en pose, ¿no? Te quedaste en pose Pues valiste es madre Valiste es madre Porque contra mí no te vas a... Ah, que te vas a mover No, lo siento Me encanta Porque aquí lo puedo seguir golpeando Y toda la madre ¡Woo! Ok Eso salió mal Eso salió mal Espérame, espérame, espérame Toma, toma Toma, pollo Y patada Y fuá, explosión Es que... La verdad, me está encantando Está buenísima Toma, patada Bebé, bebé Tú que entró metido Eres un metido Eres un metido Aquí, esto era entre tu amiguito y yo Metido Eres un metido Eres un tramposo Eres un tramposo Eres un tramposo Y tú, pepe, largo Soy el Ray Mago A mí no me molestes Si tienes spins Tírale Tírale todo Está buenísima Sobre todo el crono Anastasis Está buenísima A ver, ¿qué pasa? Si tengo la magia completa Es que lamentablemente Aunque tenga la magia completa Y... Me consume todo el mana literal O sea, el crono Anastasis Me consume todo Ah, pero si le bajo un buen Ah, mira Mira, solo estoy a puños Ojo Prácticamente la magia está haciendo Todo el trabajo ella A ver, vamos a ver si sí me alcanza Ja, 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 ja No, pero con el bastón se ve más chido Eh, pero me salió más chido Ja, 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 ja Eres malísimo Toma, puño, puño, puño Yo sé que el Ray Mago no debería dar puños Pero... Pero es una excepción Es una excepción Porque creo que me va a faltar un poco de daño No vas a quedar a nada, ¿ves? Ja, 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 ja Literal me lo mato con que me caiga dos veces Y eso es porque tengo mana Solo para lanzar esa skin dos veces Que hubiera más mana Literal me destrozo todo el juego Todo el juego Todo Soy demasiado fuerte Pero bueno, chicos Así es Esa es la magia del tiempo En la cual... ¿Qué te puedo decir? Ya lo viste tú mismo O tú misma ¿Está? De diez, cuatro mil de diez, la verdad Cuatro mil de diez ¿Qué estoy diciendo? Like si les gusta el tipo de video Suscribanse a mi canal Con su ayuda Me apoya mucho Y sin nada que decir Hasta el próximo video Chao, los quiero Chau 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 Chau